Más de un esclavo Vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te pega Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Tiros violentos aún no se sienten, quizás te azoten Cuando te encuentren sobre su vientre estás parado De todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Tiros violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre Estás parado ¡Gracias!